Don García a ti, como siempre, trayendo todas las exclusivas desde la capital del mundo, New York. Y ahora les voy a presentar por qué el artista boricua Jay Álvarez firmó a Gambito y por qué él firmó a Carlito Rose. Aquí, la exclusiva con mi hermanito Todo Latino Network. Supe que tiene dos jóvenes que está firmado. ¿Qué te motivó a firmarlo a ellos? Pues mira, Carlito Rose y la voz. Gambito, el estilo y la actitud. De verdad que se echamos aquí todos para arriba. Tenemos a Alex Rose también que está trabajando duro. Tenemos ya como tres o cuatro artistas de la compañía que vienen durísimos.